Para algunos una línea es solo una línea dibujada con tiza. Para otros una línea simboliza peligro crítico, recuperación o una nueva vida. Una línea puede establecer límites o superarlos. Una línea puede provocar frustración o alegría absoluta. Una línea puede estar en el lugar equivocado, preciso o en el correcto. Esto es Blaubrand. Esa es la esencia de nuestro trabajo. Los aparatos volumétricos de Blaubrand están calibrados individualmente para una precisión perfecta. Se analizan y comprueban cuidadosamente, para garantizar que seguimos muy por debajo del límite de error aceptado. Los productos con escala de medición cuentan con múltiples marcas de medida para garantizar la mayor precisión a lo largo de toda la graduación. Este es uno de los muchos detalles que hacen que los productos Blaubrand sean únicos. Nos valemos de décadas de experiencia y métodos sofisticados, para crear productos de larga duración y de precisión fiable. Eso es Blaubrand, un referente global en la medición volumétrica para el análisis y la investigación. Para nosotros, una línea no es nada menos que la medida de todas las cosas. Gracias. 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 Gracias.